Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión para hoy miércoles 4 de mayo a través de CNC el enlace de las noticias. Estos son nuestros titulares para hoy. Policía Nacional captura a una persona quien difundía información pornográfica por medio de redes sociales. 35 buses del Servicio de Transporte Unificado de Palmira, Tupal, están circulando por la ciudad cubriendo principalmente tres rutas. Persona en situación de discapacidad se queja porque no podrán utilizar este medio de transporte. ¿Sabe usted qué es un plan de desarrollo? Aquí en CNC Noticias les contamos. En casi un mes del inicio de temporada de lluvia se han presentado emergencias en 130 municipios del país. En dos años el plan para bajar hacinamiento en cárcelas avanzó en un 9%. Y en los deportes, tenimesista de Palmira se coronó subcampeón en el suramericano. Orso Marzo Palmira recibe a la América este jueves por Copa Colombia. Y mucha atención porque en el corregimiento de Santa Elena la Policía Nacional logra la captura de una persona de 30 años de edad quien difundía información pornográfica de menores de 18 años por medio de redes sociales. Esta persona era recreacionista y aprovechaba su oficio para tener contacto con los menores. El operativo se registró en el municipio de Cerrito, corregimiento de Santa Elena, kilómetro 5, Vial Paraíso, donde los uniformados del Grupo Judicial de Infancia y Adolescencia le notifican a esta persona que en su contra le repuso una orden de captura vigente emanada por el juzgado 8 penal del municipio de Palmira. Se captura a una persona quien estaba ofreciendo a menores de edad por diferentes redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, a ejercer la prostitución. Esta persona, se dedicaba a la recreación, era recreacionista y hacía estas actividades tanto en el Cerrito como en Palmira. De esto se inició un proceso investigativo por 7 denuncias de padres de familias de menores de edad que esta persona les estaba realizando esta actividad. Se genera el proceso investigativo y es así como en las últimas horas logramos la captura de esta persona que como te digo era recreacionista y aprovechándose de esta actividad con los menores de edad los convencía para dejarse tomar fotos y posteriormente este los ofrecía por los diferentes medios para la prostitución colocando las fotos y ofreciéndolos para las prostitución, tanto hombres como mujeres. Afortunadamente se capturó, se puso a disposición y se le dictó medida de aseguramiento en el centro carcelario. Cabe recalcar que en las anteriores localidades donde ofrecía sus servicios de recreación, le reposaban varias denuncias instauradas por padres de familia, donde los indican de enviar información pornográfica por medios tecnológicos, Facebook, WhatsApp, entre otros. Esta persona fue dejada a disposición por el delito de utilización o facilitación de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menor de 18 años. Es de anotar que legalizaba su captura a un juez de control de garantías, le profirió medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Por otro lado, desde el lunes pasado, 35 buses del Servicio de Transporte Unificado de Palmira, Tupal, están circulando por la ciudad, cubriendo principalmente tres rutas. La comunidad ha tomado de manera muy positiva este medio de transporte. La Palmira es un beneficio grandísimo porque vamos a tocar el tema del transporte público, que tenemos bastantes inconvenientes. Quiero que nos den una tregua este año, porque durante el año van a entrar los 119 buses de Tupal y vamos a beneficiar toda la comunidad palmirada con el transporte público. Se espera con ese medio de transporte cubrir todas las rutas del municipio. Vamos a cubrir todo Palmira en el transcurso del año y esperando a ver si más buses de Tupal van a ingresar de acuerdo a los estudios y a la prueba que estamos haciendo con el transporte masivo que tenemos ahorita. Se manejarán dos tarifas precisamente para beneficiar a la comunidad. Vamos a manejar dos tarifas buscando el beneficio de los palmirados. Vamos a manejar una hora pico donde va a ser de 1.500 pesos para beneficiar a los estudiantes y a la clase trabajadora y las otras horas 1.700. Precisamente sobre los buses Tupal, un hombre en situación de discapacidad se pregunta qué pasará con las personas que están en esta misma condición. ¿Qué hacer para que ellos también puedan utilizar este medio de transporte? Gracias al alcalde que está presentando hoy la oportunidad que los palmiranos se beneficie con este transporte tan bonito y tan moderno como son las busetas Tupal. Pero hay una inquietud para decirle al alcalde y al secretario de movilidad y al encargado del transporte aquí en Palmira que se olvidaron de algo muy importante que es la discapacidad. Que las ramplas que tienen los buses son muy altas y que no tienen ayudas arquitectónicas para que los adultos mayores y los discapacitados podamos acceder a esas busetas. Aunque el señor Hugo felicita la implementación del nuevo servicio de transporte Tupal, expresa que esto debía de ser para todos. Hay que hacer algo para que los adultos mayores y nosotros los limitados físicos discapacitados podamos acceder también a este servicio, que tengamos la oportunidad de dentro de la ciudad podernos movilizar como cualquier persona. O sea que faltó de pronto un poquito de pensamiento hacia la discapacidad. Y el alcalde Jairo Ortega Zamboní radicó el viernes pasado el plan de desarrollo con una inversión de un billón, 120 mil millones de pesos. Pero ¿sabe usted qué es precisamente un plan de desarrollo? Aquí en CNS Noticias les contamos. El plan de desarrollo es un tema que los palmiranos no conocen o si lo han escuchado no saben de qué se trata. En CNS Noticias hablamos con el concejal Óscar Armando Trujillo, quien nos cuenta qué es un plan de desarrollo. Hay que decirle a la comunidad palmirana qué es el plan de desarrollo. Yo creo que la carta de navegación es el proyecto de acuerdo más importante que se radica por parte del señor alcalde. Recuerden que el insumo inicial es su programa de gobierno, que posteriormente es el insumo inicial para radicar, como lo hicimos el pasado 29 de abril, el alcalde en un acto protocolario radicando el proyecto de acuerdo del plan de desarrollo palmirana con inversión social Construimos PAD. ¿En qué consiste eso? Es donde cada sector, cada secretaría incluye los programas y subprogramas que se convierten en unas metas productos que hoy son 416 metas productos. Recuerden que ahí está la inversión, va articulado con un plan financiero y un marco fiscal de mediano plazo. Precisamente las metas más importantes en este plan de desarrollo de la segunda fase de la peatonalización. Hay iconos importantes y el alcalde le ha apuntado en unas metas importantes a deporte. Ustedes lo escucharon el pasado viernes, que lo escuchamos, va a haber un tema importante en el tema de recreación, de cultura. Recuerden que se vienen obras importantes. Eso es lo que vamos a ver en las metas productos, en el tema de vivienda, en el tema de mejoramientos, en el tema de la segunda fase de la peatonalización, los diseños que se quieren hacer con el tema, dos megacolegios que están planteados, toda esa situación uno se debe y que hay que construir en el tema de cultura, promocionar los gestores culturales, que el programa de concertación, que el patrimonio cultural. Los palmiranos también tienen la posibilidad de participar en un plan de desarrollo. Las sesiones del Consejo son públicas y todo ciudadano que quiera participar al interior de nuestra corporación, sea en la comisión del plan o en la plenaria de la corporación, podrá inscribirse a través de la secretaría. Es un plan de desarrollo sencillo, como lo dice la ley 136 del 94, modificado por la ley 1551, que es nuestro régimen político municipal. Quien quiera partir, podrá inscribirse. Pero recuerden que previo a este plan de desarrollo, agotado unas instancias a través de Consejo Territorial de Planeación, concepto de CBC, todas esas instancias ya han sido agotadas. Entonces, ahorita que tenemos nosotros la posibilidad de estudiar, a partir de nuestro plan de desarrollo, la comunidad puede participar. Y la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres indicó que en casi un mes del inicio de la temporada de lluvias se han presentado emergencias en 130 municipios de nuestro país. Durante los últimos días se ha presentado un incremento considerable de las precipitaciones en las regiones Pacífica y Andina, lo mismo que en sectores aislados de la región Caribe. Hasta el momento, 16 personas han perdido la vida en eventos relacionados con las lluvias. Ante el fuerte invierno, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Óscar Darío Amaya, lamentó la situación por la cual está atravesando varias regiones del país como consecuencia del fenómeno de la niña, que ya entró con una fuerte intensidad en varios departamentos. La información que tenemos en nuestro poder es que los alcaldes y los gobernadores no han hecho una gestión preventiva frente al tema de las lluvias. Por eso le hemos pedido que tomen medidas tan sencillas como, por ejemplo, el mantenimiento de obras para sometimiento de los cauces, mantenimiento de diques y distrito de riesgo, estabilización de taludes y la más sencilla, que era la limpieza de redes de alcantarillados y ríos, indicó el funcionario. Precisamente, ante la posibilidad que se presente el fenómeno climático la niña, con un alto significativo en las lluvias, lo que a su vez genera el incremento en los niveles de los ríos, desbordamientos, riesgos de avalanchas, inundaciones y deslizamientos por saturación en los suelos. La Gobernación del Valle del Cauca, en coordinación entre la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento y la CBC como autoridad ambiental, implementaron desde abril medidas de prevención que buscan disminuir el impacto de las afectaciones. Asimismo, los alcaldes del departamento, por parte de la Gobernación, se les ofició o informó que deben realizar mantenimiento de obras para el control de cauces, diques, estabilización de taludes y limpieza de alcantarillados. Vamos ahora con los indicadores económicos para hoy en CNC, el enlace de la noticia. Vamos a un pequeño corte para comerciales y ya regresamos con más información. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional, en la Casa del Adulto Mayor La Estancia. Y usted, tranquilo, hogar de amor. Espacio Vital Spad, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital Spad, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas. Espacio Vital Rosa Niñas. Espacio Vital Spad para parejas. Espacio Vital Spad, porque tú lo mereces. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. MFK, encuentra en nuestro almacén la mejor tendencia en moda, estilo y gran calidad en prendas, calzado y accesorios para ti. Encuéntranos en el Centro Comercial Unicentro, local 238, nivel 2. Info 285-9997. Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come, pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Ubícanos en la carrera 34, número 3155, Bodega 3. Informes 275-1131. Tenemos para ti los mejores servicios a través de Servimotos, revisión técnico-mecánica y de gases para tu motocicleta en tan solo 10 minutos. Ubícanos en la calle 42, número 34, B63. Complementa todos los requerimientos legales con Algar Seguros, comprometidos con todos los servicios de SOAT para tu moto y automóvil. Ubícanos en los centros comerciales de Palmira. Además, te brindamos un sitio diferente para tus exámenes médicos, especializados para la expedición de licencias de conducción en CRC, el Centro de Reconocimiento para el Conductor. Ubicados en la calle 47, número 34, C37, Santa Teresita. Servimotos, Algar Seguros y CRC, unidos y comprometidos para ti. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía eléctrica que necesites. Apagar, paga. Academia de Baile, Expresión Danza. Formación integral en cultura física, salud, clases de baile personalizadas y grupales, programas para el adulto mayor, planes de vacaciones para niños y jóvenes, clases empresariales, montajes coreográficos, vals, 15 años y matrimonios, show profesional de bailarines, recreación y horas locas, bailo-terapia. En Expresión Danza encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza, con calidad y profesionalismo. Te esperamos. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón, diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. www.lusmarinaaltacostura.com Óptica Más Visión Mundial Óptica Más Visión Mundial Monturas en todas las marcas y materiales como acetato, aluminio y TR. Lentes bifocales, lentes monofocales, lentes progresivos, lentes de descanso y lentes ocupacionales. Tenemos los mejores profesionales certificados. Disfruta por la compra de tus lentes, examen completamente gratis. Además de excelentes descuentos para ti, contamos con sistema de separado. Óptica Más Visión Mundial. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuAOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuAOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Centro de Belleza Jorge Benavides te brinda excelencia para tu imagen y belleza. Ubícanos en la calle 35, número 2835. Info 316-622-4953. Jorge Benavides, bienestar para tu cuerpo. De vuelta en CNC el enlace de las noticias. Mil gracias por siempre preferir estar bien informados. Entre otras noticias, en dos años, el plan para bajar hacinamiento en cárceles avanzó en un 9%, lo que quiere decir que solo se abrieron 4.000 nuevos cupos en ese periodo. A pesar de que hace más de cuatro años el gobierno creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC para administrar los dineros del INPEC y hacerle frente al grave hacinamiento en los penales del país, que hoy supera el 56%, la entrega de nuevos cupos sigue con balance en rojo. De 43.000 cupos que se necesitan, esa es la cantidad de presos de más que hay en las cárceles. En dos años, las constructoras que contrató la USPEC solo han entregado 4.000, o sea, el 9% de lo que se necesita. Y al finalizar este año, se espera la entrega de otras 5.809 plazas. Si la meta del 2016 se cumple al terminar el año, la USPEC solo habrá avanzado en un 22,8%, lo que se requiere para terminar con la sobrepoblación en cárceles, cifra que previsiblemente aumentará, teniendo en cuenta que cada año los centros penitenciarios reciben por lo menos 3.000 nuevos presos. El año pasado, los contratistas entregaron 1.912 cupos y en el 2014, aunque debía entregar más de 7.700 cupos, solo avanzaron en la construcción de 2.000. Y aunque desde hace seis años el USPEC debió entregar seis nuevas megacárceles para lo que el gobierno destinó 84.500 millones de pesos, ninguna de estas obras está lista. En Colombia se requieren de 18 semanas en promedio para conseguir trabajo. Es lo que indica un informe del Departamento Nacional de Planeación, afirmando que en el 2010 el tiempo para ser contratado era de 25 semanas. Un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación indica que uno de los principales dolores de cabeza de los colombianos conseguir trabajo es ahora menos difícil que hace seis años, pues en 2010 en promedio un desempleado se tomaba 25 semanas para encontrar trabajo, es decir, más de seis meses. Sin embargo, al finalizar el 2015 ese tiempo bajó a 18 semanas, lo que representa un avance significativo, dijo Simón Gaviria Muñoz, director del DNP. El informe indica que Colombia es cerca de Costa Rica en este aspecto, pues en este país se demoró un poco más de tres semanas para conseguir trabajo, pero está mejor que Noruega donde se tardan seis meses, también frente a España en donde se requiere más de 13 meses para ser contratado y con respecto a Estados Unidos en donde el indicador está cerca de siete meses. Y hablando precisamente de nuestro país, se abren más puertas para Colombia en el mercado internacional. Un total de 41 productos colombianos que no tenían acceso libre a Chile podrán entrar desde hoy sin arancel a ese mercado. En total de 41 productos colombianos que no tenían acceso libre a Chile podrán entrar desde este lunes sin arancel a ese mercado. Asimismo, 413 productos que no podían ingresar a México ahora se podrán exportar sin impuestos, puesto que entraron en vigor los protocolos comerciales de acuerdo de la Alianza del Pacífico. De 5.205 productos o bienes, el 92% tiene desgrabación inmediata, el 8% restante corresponde a productos que tendrán plazos de desgrabación de entre 3 y 17 años, dijo la ministra saliente de Comercio, Cecilia Álvarez Correa. Explicó a la funcionaria que si bien estos países como Perú, Chile y México detienen acuerdos comerciales, los protocolos que entraron en vigor lo que hace es profundizarlos, modernizarlos e integrarlos en un conjunto de reglas de juego de más fácil aprovechamiento para los empresarios. El gobierno anunció la creación de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, cuyo objetivo es que haya un equilibrio en la fijación del valor de estos. Empresas que venden medicinas a precios mayores a los establecidos serán investigadas. La decisión está contenida en el Decreto 706 de 2016. Esta instancia en la que participarán los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Salud, así como la propia Presidencia de la República, se encargará de fijar la política de precios a los medicamentos y a los dispositivos médicos, según se expresa en un comunicado emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Dicha comisión tendrá la potestad de fijar precios máximos a determinados productos, de manera que ningún actor económico pueda superar la barrera fijada. Si una empresa determinará un valor superior al establecido, podría ser investigada y sancionada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, informó el gobierno. La creación de esta comisión es muy importante, ya que garantiza que haya un equilibrio de la toma de decisiones respecto a la fijación de la política de estos precios. Este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas a través de CNC. Vamos con todo el panorama nacional, las noticias que ustedes quieren conocer sobre nuestra región y país. Si bien los constructores de la obra de la doble calzada manifestaron que en estos momentos y hasta tanto no se soluciona la situación con una mujer que vende flores en la entrada al cementerio La Ofrenda en la Avenida Santa Ana, no se podrán continuar las obras en este tramo. Confirmaron que hasta ahora no han vulnerado ningún derecho de esta adulta mayor. Hasta donde tengo entendido es una señora que vende flores al acceso al cementerio que lleva mucho tiempo allí pero como lo hemos dicho en todas partes y lo que prima pues es el bien plural no particular pero la señora tiene el derecho al trabajo. En ese caso, ¿de quién es la responsabilidad en el tema? Entonces no es una responsabilidad de nosotros como constructores sino más bien es una responsabilidad social del municipio de que le brinde otro espacio a la señora para que siga con su venta de flores y nos permita a nosotros entonces terminar ese tramo que está inconcluso. Pero nosotros como contratistas en ningún momento la hemos violentado en ningún momento hemos vulnerado sus derechos todo lo hemos hecho bajo la norma y solicitándoselo a las diferentes dependencias del municipio de Cartago para que actúe ante la señora. Ante este aspecto recordemos que ya el gobierno local le había ofrecido reubicarla a unos puestos que se encuentran en la calle 11 en el cementerio central sin embargo la mujer argumentó no quiere instalarse allá. Allá hay mucha competencia allá hay mucha competencia y me quieren meter en un puesto ese tiene hay muchachos que tiene él vive él tiene su puestico y pues él trabaja entre semana porque pues va a estar repegado ahí él trabaja más que todos los sábados los domingos saca el puestico pero no a mí no me conviene porque mire yo vivo en Guayabal yo viene enferma a veces no se venden ni para el pasaje y me voy a ir para venirme ¿cómo? ay mire yo soy incapacitada yo no puedo irme para allá yo no puedo y la ventica yo busqué la forma de venirme para acá porque pues la verdad yo no estaba estorbando yo no estaba estorbando ahí donde estoy porque la verdad yo no estoy estorbando en vía pública. la mujer aduce que tiene pleno conocimiento de que debe retirarse por las obras pero que no es su deseo irse del sector sobre este tema estamos con el doctor José Fernando Tirado doctor bienvenido a CNC Noticias si están haciendo ustedes las cosas bien en materia ambiental en Córdoba bueno nosotros estamos actualmente verdad trabajando en lo que es el nuevo plan de acción de la corporación acuérdese que para llevar para gerenciar una entidad de esta naturaleza incluso por ley tenemos que crear unos instrumentos de planificación y estos instrumentos lógicamente entre ellos está el plan de acción que es el que debe indicar la política que va a desarrollar la corporación en los próximos cuatro años entonces estamos trabajando casualmente en ese instrumento que en el día de hoy lo estamos socializando casualmente para que el honorable consejo directivo de la corporación sea el que decida si adónto o no este instrumento a propósito director del plan de acción ¿qué contempla este? bueno yo pienso que los tres ejes fundamentales de este plan de acción está en esencia verdad un tema es el fortalecimiento institucional está el tema de la colaboración interinstitucional y está el tema lógicamente de la misión y de la visión de la corporación yo pienso que lo más importante de este plan de acción es un plan de acción supremamente aterrizado un plan de acción que está enfocado y orientado lógicamente a las fortalezas ambientales y a las necesidades que tiene nuestro departamento y sobre todo que recoge todo lo que en decir del ministerio y por orden del ministerio son los mínimos ambientales que deben cumplir las corporaciones dentro de la política nacional ambiental entonces nuestro plan pretende cumplir con esos 30 mínimos ambientales que trata el ministerio y lógicamente que tenemos unas metas más allá de esos mínimos ambientales además de eso es un plan de acción que por primera vez busca que el 100% de todas las subregiones del departamento de Córdoba se vean permeadas por la política ambiental del departamento de Córdoba Doctor José Fernando Tirado se habla en Córdoba de muchos problemas usted ¿cuáles son los problemas más graves en materia ambiental que identifique en este momento como director de la corporación? Bueno Córdoba tiene grandes problemas a nivel ambiental un tema es el tema del recurso hídrico otro tema indiscutiblemente está el de los recursos mineros está el tema de la erosión marina está el tema de la erosión de las macro cuencas en fin hay un tema muy sensible del tráfico ilegal de fauna y sobre todo el tráfico el aprovechamiento ilegal y tráfico ilegal de la flora yo pienso que estos son temas supremamente sensibles y a los cuales tenemos que seguirle prestando suma atención muchas gracias al director de la CBS en Córdoba José Fernando Tirado lo que espera la comunidad es que así como se ha venido trabajando hasta el momento en materia ambiental este plan de acción contribuya a mejorar el sistema ambiental en esta sección del país soy Saúl Amador Barreto en CNC Noticias El Gaula del Departamento de Policía Valle del Cauca en conjunto con la seccional de inteligencia logra la desarticulación de la banda delincuencial El Sobrino señalados de realizar extorsiones mediante llamadas telefónicas en la modalidad de tío o tía en coordinación con internos del establecimiento penitenciario y carcelario La Picaleña ubicado en la ciudad de Ibagué es así como mediante labores de inteligencia en las ciudades de Bogotá Girardot Facatativá y Santa Rosa de Cabal se realizó la captura de siete presuntos integrantes de esta organización entre los cuales se encuentra alias Luis presunto líder de esta estructura Los delincuentes utilizaban la modalidad de suplantación de autoridad haciendo creer a las víctimas en los municipios de Tuluá Buga y Norte del Valle que un integrante de la familia se encontraba en problemas con las autoridades motivo que aprovechaban para realizar las exigencias económicas que oscilaban entre los 500.000 y 2 millones de pesos actividad que venían ejerciendo desde junio del 2015 Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de extorsión y concierto para delinquir William Hurtado Loiza CNS Noticias Buga El profesional de la medicina identificado como Fabio Esteban Pérez Benavides el cual fue privado de la libertad por parte de las autoridades luego de haberse conocido denuncias en su contra por supuestamente haber abusado sexualmente de una niña de cuatro años Lo más consternante es que se trata de una pequeña hija de un primo del médico implicado Este hecho volvió a disparar las alarmas en la ciudad de Montería al conocerse cifras sobre numerosos casos de violaciones contra menores de edad Las autoridades hace pocos días reportaban la captura de más de 20 personas indicadas de este tipo de delitos Lo que contribuyó a que el médico Fabio Esteban Pérez Benavides fuera capturado en desarrollos de operativos adelantados por la SIJIN fue el dictamen de medicina legal que comprobó las huellas de violaciones a la niña También se indica en el informe de medicina legal que la pequeña había sido objeto de abusos en varias ocasiones La comunidad cordobesa además de repudiar el hecho solicitó que la justicia tome acciones contundentes contra el implicado sobre el cual se dictó medida de aseguramiento La demanda de la unidad que se interpuso en el mes de septiembre contra la ordenanza 381 y solicitando medida cautelar sobre el decreto 0265 que fue el que creó la S municipal de papel porque la IPS municipal no tiene capacidad de prestar los tres niveles de complejidad como lo establece el decreto dado a que quedó también amarrado dentro del mismo decreto que tiene que estar sujeto a la liquidación del hospital departamental de Cartago como la liquidación no se ha dado la IPS no puede asumir el papel mientras el decreto exista Cartago no tendrá otro hospital del nivel 2 que nos preste el servicio entonces dadas esas condiciones y de que la asamblea departamental del Valle del Cauca vulneró el debido proceso para expedir la ordenanza 0381 dado que no le hizo el estudio del situado fiscal como lo establece la ley nos dio el pie para entablar la demanda y ya en este momento ha sido admitida sabemos de que la zona norte se compone de 13 municipios incluyendo a Cartago y esos 13 municipios están manejando alrededor de 336 mil usuarios en prestación de salud en cabeza de dos hospitales de nivel 2 de complejidad como es el hospital San Rafael de Zarzal y el hospital departamental de Cartago al quitarnos a nosotros el funcionamiento del hospital departamental de Cartago que el decreto lo sacó de la red hospitalaria por eso nunca más se pudo volver a comentar un paciente al hospital de Cartago y se tuvo que cerrar el hospital dado a esa situación es que hemos solicitado muy puntualmente y muy encarecidamente de manera urgente al magistrado decrete la medida cautelar y se suspendan los efectos para poder que Cartago vuelva a tener un hospital diario 2 pero ¿por qué las EPS no han contratado con el San Juan de Dios? es que legalmente el hospital San Juan de Dios no puede operar en Cartago bajo esa modalidad ¿por qué? porque el hospital San Juan de Dios es una filial del hospital San Juan de Dios de Cali y San Juan de Dios de Cali no es un hospital de nivel 3 en la ciudad de Cartago y no puede operar porque el decreto tiene amarrado esa la EPS municipal por lo tanto ellos no pueden contratar directamente con el hospital San Juan de Dios esa es la realidad y esa es la crisis que hay desentrabando de esta manera la medida cautelar el decreto podemos pensar de que tenemos nuevamente un hospital de nivel 2 en la ciudad así las cosas ¿el futuro del hospital podría visorar un nuevo cierre? si sigue en esta situación si no se decretara la medida cautelar pero de acuerdo a los ajustes y a los soportes que hemos presentado en el día de ayer al magistrado tiene 10 días para que decrete esta medida y por lo tanto ya pueden tomar los correctivos necesarios para que vuelva a operar el hospital departamental de Cartago que era el que aparecía en la anterior re hospitalaria no el San Juan de Dios de Cartago cuando se pensaba que el panorama para la ciudad en Cartago iba mejorando han ido apareciendo baches que podrían una vez más dejarnos en el servicio del más importante centro asistencial de los cartagüeños marcamos una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más información en el centro de diagnóstico automotor de Palmira contribuimos en la disminución de la accidentalidad vial y la contaminación atmosférica con un minucioso diagnóstico aplicando la tecnología de punta con el fin de que todos los ciudadanos tengamos derecho a una vida sana brindando así una cultura constante a la ciudadanía en general centro de diagnóstico automotor de Palmira 20 años óptica más visión mundial monturas en todas las marcas y materiales como acetato aluminio y TR lentes bifocales lentes monofocales lentes progresivos lentes de descanso y lentes ocupacionales tenemos los mejores profesionales certificados disfruta por la compra de tus lentes examen completamente gratis además de excelentes descuentos para ti contamos con sistema de separado óptica más visión mundial naces cosas de tu niñez disfrutas con tu familia en los momentos difíciles que se presenten en la vida usted puede contar con nosotros funeraria Palomino sala de velación pensionas y pensionados del seguro social carrera 28 número 40 38 teléfono 272 80 46 funeraria Palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira Valle del Cauca y visitante de todo el país en el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga además de nuestro exquisito servicio ejecutivo servicio a domicilio a los teléfonos 270 0673 y 272 32 32 72 calle 30 número 3216 Palmira MFK MFK encuentra en nuestro almacén la mejor tendencia en moda estilo y gran calidad en prendas calzado y accesorios para ti encuéntranos en el Centro Comercial Unicentro Local 238 nivel 2 info 285 99 Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Palmira, haz parte de nuestra familia Mandala. Matrículas abiertas para técnico laboral por competencia en estética, cosmetología, alta peluquería, manicure y pedicure. No pierdas esta oportunidad. Inscríbete ya. Academia Mandala. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Academia de Baile Expresión Danza. Formación integral en cultura física, salud, clases de baile personalizadas y grupales, programas para el adulto mayor, planes de vacaciones para niños y jóvenes, clases empresariales, montajes coreográficos, vals, 15 años y matrimonios, show profesional de bailarines, recreación y horas locas, bailo-terapia. En Expresión Danza encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza, con calidad y profesionalismo. Te esperamos. Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Ubícanos en la carrera 34, número 3155, Bodega 3. Informes 275-1131. La Santiago Transforma Tu Mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira. PBX 518-3000. Extensiones 242 y 528. O en la página web www.usc.edu.co. ¡Inscríbete ya! En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía eléctrica que necesites. A pagar, paga. De regreso con ustedes. Ahora pasamos a toda la información deportiva. Empezamos diciéndoles que el tenimesista de Palmira se coronó subcampeón en este deporte en el suramericano que se adelantó en el país vecino de Perú. Esta es su primera salida internacional con el Combinado Patrio. Con tan solo 11 años de edad, el tenimesista palmirano José Miguel Acevedo obtuvo en la ciudad de Lima, Perú, el subtítulo suramericano de la modalidad por equipos, en donde compitió al lado del antioqueño Miguel Aguirre. Este subcampeonato de José Miguel es muy significativo por ser la primera actuación internacional en el Combinado Patrio. Acevedo retornó al país en la noche de este martes y su proceso deportivo se ha construido con José Giraldo, entrenador de la selección palmirana de tenis de mesa. Orso Marzo Palmira recibe a la América este jueves por Copa Colombia. Los dirigidos por libreros están asiduos de una victoria que les motive para retomar la confianza. Orso Marzo Palmira recibe a la América por la última fecha de la Copa Colombia. El técnico analiza este encuentro. Sí, nosotros venimos en un momento difícil en relación a los resultados deportivos, eso no es inocultable porque siempre tener tres derrotas consecutivas genera situaciones de preocupación tanto en los jugadores, en las directivas, en los aficionados, en el periodismo, en los mismos jugadores, el cuerpo técnico. Y es normal, es normal que eso suceda, pero mañana tenemos un compromiso y de la misma manera que hasta nuestro último partido hemos asumido la competencia con la interesa, con el sentido de urgencia, con la capacidad de salir a hacer nuestras mejores presentaciones, lo vamos a hacer mañana. Que no se juegue nada, nosotros y eso lo hemos transmitido al grupo siempre, siempre nos estamos jugando el prestigio. La nómina será mixta. El grupo que vamos a tener va a ser un grupo muy mixto. Van a haber jugadores que rutinariamente vienen siendo titulares, como de pronto van a aparecer dos, tres, cuatro jugadores que no vienen teniendo la continuidad en el equipo titular. Nosotros vamos a sacar mañana un buen equipo, incluso algunos de los que compiten mañana volven a competir el día domingo. El entreno de hoy tuvo un cumpleañero que quiere figurar en ese partido frente a su antiguo equipo. Claro, es como una espinita, que uno se juega un partido aparte, todos los años que jugaba allá y bueno, esperamos ahora estar mañana. Claro, es el equipo más grande que hay en la B y al que le están apostando y todos los ojos están puestos en ellos y cada jugador se quiere demostrar en ese partido. Por su parte, el equipo Palmira Futsalón consiguió una igualdad en su primera salida en el torneo. Luego de perder en un primer encuentro, los dirigidos por el profesor Ibargüen visitaron el equipo de Neiva y ahora recibirán a Caciques del Quindío. Este miércoles, a partir de las ocho de la noche, en el Coliseo Ramón Elías López, por la tercera fecha de la fase de grupos. La Media Maratón de Palmira ya está en marcha. Este año habrá nuevos premios para todos los participantes y una inscripción ordinaria. Están en el proceso de inscripciones para lo que será la Media Maratón este año en nuestra ciudad. Ya tenemos, a partir de la fecha, tenemos abierta la inscripción acá en el Instituto Municipal de Deportes y la Recreación de nuestra Media Maratón Internacional de Ciudad Palmira 2016. La Media Maratón seguirá con las mismas categorías y con los costos muy asequibles, sin modificaciones con respecto al año inmediatamente anterior. Vamos a mantener las mismas categorías que se han presentado en años anteriores. Los costos para todo el beneficio de los participantes de nuestra carrera van a seguir siendo los mismos. No vamos a tener ningún tipo de incremento. Hasta el 2 de julio tenemos un precio promocional de 27 mil pesos y posteriormente tenemos un precio ya extraordinario de 40 mil pesos. Para la premiación habrán cambios y muy positivos para todos los participantes. Este año vamos a realizar la carrera el 7 de agosto, domingo 7 de agosto. Vamos a tener una variación en el tema de premiación y es que vamos a sortear entre todas las personas que corran ese día un carro cero kilómetros y vamos a rifar tres motocicletas para todos los participantes que estén inscritos en nuestra carrera. Para los interesados, los requisitos están en la página de Linder Palmira. Hasta aquí toda la información deportiva. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con la parte final de CNC, el enlace de las noticias. Academia de Baile Expresión Danza Formación integral en cultura física, salud, clases de baile personalizadas y grupales, programas para el adulto mayor, planes de vacaciones para niños y jóvenes, clases empresariales, montajes coreográficos, vals, 15 años y matrimonios, show profesional de bailarines, recreación y horas locas, bailo terapia. En Expresión Danza encontrarás todo lo que necesites en el campo de la danza con calidad y profesionalismo. Te esperamos. Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira. Ofrece sus servicios en vivienda, cuidados, alimentación, pasadía, actividades lúdicas y culturales. Estamos ubicados en la carrera 31, número 2635, diagonal a la Registraduría Nacional, en la Casa del Adulto Mayor La Estancia. Y usted, tranquilo. Hogar de Amor. Espacio Vital Espat, un sitio ideal para relajar, armonizar y embellecer tu cuerpo, mente y espíritu. En Espacio Vital Espat, encuentra terapias faciales y corporales, terapias alternativas, Espacio Vital Rosa Niñas, Espacio Vital Espat para parejas. Espacio Vital Espat, porque tú lo mereces. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Tenemos para ti los mejores servicios a través de Servimotos, revisión técnico-mecánica y de gases para tu motocicleta en tan solo 10 minutos. Ubícanos en la calle 42, número 34, B63. Complementa todos los requerimientos legales con Algar Seguros, comprometidos con todos los servicios de SOAT para tu moto y automóvil. Ubícanos en los centros comerciales de Palmira. Además, te brindamos un sitio diferente para tus exámenes médicos, especializados para la expedición de licencias de conducción en CRC, el Centro de Reconocimiento para el Conductor. Ubicados en la calle 47, número 34C37, Santa Teresita. Servimotos, Algar Seguros y CRC, unidos y comprometidos para ti. Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande. Nuestro servicio, rapidez y cercanía al centro, nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado. Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande. Cerca al centro e inmediata atención. Ubícanos en la carrera 34, número 3155, Bodega 3. Informes 275-1131. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Centro de Belleza Jorge Benavides. Te brinda excelencia para tu imagen y belleza. Ubícanos en la calle 35, número 2835. Info, 316-622-4953. Jorge Benavides, bienestar para tu cuerpo. Tienda de blusas Luz Marina Alta Costura. ¿Qué quieres? ¿Vestirte o lucirte? Elige lucirte con las finas blusas en lino, sedas o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles. Nos especializamos en blusas caladas y bordadas. Luz Marina Alta Costura. Prendas para lucir. www.luzmarinaaltacostura.com Óptica Más Visión Mundial Monturas en todas las marcas y materiales como acetato, aluminio y TR. Lentes bifocales, lentes monofocales, lentes progresivos, lentes de descanso y lentes ocupacionales. Tenemos los mejores profesionales certificados. Disfruta por la compra de tus lentes, examen completamente gratis. Además de excelentes descuentos para ti, contamos con sistema de separado. Óptica Más Visión Mundial. Palmira, haz parte de nuestra familia Mandala. Matrículas abiertas para técnico laboral por competencia en estética, cosmetología, alta peluquería, manicure y pedicure. No pierdas esta oportunidad. Inscríbete ya. Academia Mandala. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. A continuación, vamos a ver las noticias más importantes que marcaron la diferencia para nuestra emisión de hoy, miércoles 4 de mayo. Policía Nacional captura a una persona quien difundía información pornográfica por medio de redes sociales. 35 buses del Servicio de Transporte Unificado de Palmira, Tupal, están circulando por la ciudad, cubriendo principalmente tres rutas. Persona en situación de discapacidad se queja porque no podrán utilizar este medio de transporte. ¿Sabe usted qué es un plan de desarrollo? Aquí en CNC Noticias les contamos. En casi un mes del inicio de temporada de lluvia, se han presentado emergencias en 130 municipios del país. En dos años, el plan para bajar hacinamiento en cárcelas avanzó en un 9%. Y en los deportes, tenimesista de Palmira se coronó subcampeón en el suramericano. Orso Marzo Palmira recibe a la América este jueves por Copa Colombia. Esta fue nuestra emisión para hoy miércoles. A ustedes los esperamos mañana con más información. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!